Saclauquitepec, Pueblo Mágico, Feria 2015 Y continuamos, y miren, en la zona de artesanos también, uno de los lugares que hemos siempre mencionado es aquí Licores Artesanales Yola, desde 1963, ¿cómo están? Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué dicen? ¿Cómo año tras año aquí presentes? Claro que sí, nos vayamos No, y el día que no se presenten, les vamos y los traemos, ¿cómo no? Sí, cuéntenos Cuéntenos, ¿qué nos ofrecen? Bien, les ofrecemos vinos, licores, cremas, como el trinidad de origen para la base de hierbas negativas Tenemos tecocote, mora, licor de café, paracuyá, cremita de piñón, crema de coco, crema de café Y todo esto para las personas que de repente ya no vienen durante la feria Aquí estamos, miren, está el palacio y a un lado está Vinos Yola Pero también, ¿dónde está Vinos Yola aquí cuando no está la feria? En el portal Guerrero Número 6 En ese municipio de Andalucía Juntito al palacio también Esta es Lauquitepec, Pueblo Mágico Feria 2015 A todos nos quedamos aquí en la feria de Lauquitepec Estamos con las cervezas Pues muchas gracias, por aquí seguimos Ya saben, vengan aquí al stand también de licores artesanales Yola ¡Continuamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!